Aquí estamos para poder presentar a Nuevo Guitaro del Sur Él es el Cucino del, del, del Guayno Eso, y aquí está mi coleguita Renzo, bienvenido Buenas noches, buenas noches Juliaca Ahí está las chicas solteras, se siente la soltería ¿Dónde está la gente? Pasadena con las manos arriba Las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, chicas Una vueltecina a las mujeres, una vueltecina a las mujeres Una vueltecina a las mujeres, suavecitos, ay que rico De cantina en cantina, de carama en carama Estoy andando y a perderte, por tu culpa guanchurí Y el público Por tu culpa guanchurí Desde que nos conocí, hemos sido muy felices ¡Ay amor! De huevino la destino, superernos para siempre Superernos para siempre ¡Muevanse, muévanse! ¡Muevanse, muévanse! ¡A ver quién, dame! ¡A ver ese bracito! ¡A ver ese bracito! ¡Lo vas a ir! ¡Lo vas a ir! ¡Muevanse, muévanse, 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 muévanse De carama en cantina, de carama en carama en carama Estoy andando y a perderte, así Por tu culpa guanchurí Por tu culpa guanchurí ¡La chica, los chicos! Mañana cuando me das Andarás tú muy feliz Nunca vivirás tranquilo Porque fuiste la culpa Por este lado, por este lado Porque fuiste la culpa Estudio Producción es Perú Este Juli ¡Muevanse, muévanse, muévanse, muévanse! Con este ritmo sensacional ¡Los amigos de Julián! Solo te pido guanchurí Mañana cuando yo muera A los domingos no te olvides Déjame por eso Solo te pido guanchurí La mañana cuando yo muera A los domingos no te olvides Déjame por eso ¡Ese pasito! ¡Sobastiadito! 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 ¡Vamos ahí! ¡Con esa elegancia! ¡El suicidio del güey yo! Solo para ti ¡Y los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba! Tómanos, gritando, tómanos, gritando A ver por aquí, que vayan las mujeres por este lado ¡Que mueve la pollerita! ¡Esa pollerita, esa pollerita, esa pollerita, esa pollerita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Suavecito, mami! ¡Yanguito, canso! ¡Y no! ¡Muévete! ¡Ey! Con las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! La manos arriba ¡Ey! ¡Ey! La manos arriba ¡Ey! ¡Ey! La manos arriba ¡Arriba!